Tres menores que han fallecido no llevaban ningún elemento de retención, ni silla ni cinturón. Y este verano han muerto tres motoristas más que el año pasado. En total 64, uno por cada día de verano. El 100% de las compañías de telefonía móvil analizadas por la OCU suspenden en atención al cliente. Los consumidores denuncian desinformación y largas esperas. El año pasado, el 12% de las reclamaciones que recibió esta organización estaban relacionadas con la telefonía y más de la mitad con los móviles. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles. ¿En qué puedo ayudarle? Conseguir hablar con un operador no siempre es fácil. La mayoría de las veces nos responde un contestador y tenemos la sensación de que esperamos demasiado hasta que nos atienden. Y en muchas ocasiones no conseguimos nada. Te quitan el saldo o algo, quieres saber la cantidad del saldo y no te entiende la máquina directamente. Te hacen esperar, te desvían la llamada, te hacen esperar más, luego no pueden solucionarte el problema. La OCU planteó cuatro preguntas iguales a las compañías. Happy Móvil las respondió en solo 15 segundos. Hemos encontrado tiempos de espera inasumibles para un cliente, que además no son teléfonos gratuitos, recordamos. Como en algún caso, como en el caso de Movistar, estuvimos 112 minutos esperando a solucionar cuatro cuestiones muy sencillas. Los usuarios también se quejan de que no se les informa bien sobre la cobertura del móvil. Yo en casa, que vivo en un bajo, pues entonces cuando eso me tengo que ir, pues a coger en la calle más bien para poder hablar. Los operadores además no son claros a la hora de informar de las tarifas. En el estudio, Orange y Happy Móvil dieron tarifas antiguas. De las 11 compañías examinadas, solo Yoigo ofreció una información completa. Nos vamos ahora a Cataluña. Los ayuntamientos de Calafé y el Vendré y el Entarragona han eliminado las zonas donde permitían la venta ambulante y vuelven a perseguir.